También estaremos hablando de San Juan, la noche más fría del año, porque estaremos en vivo y en directo desde Porongo para revisar todas las tradiciones que aún se hacen y las que ya se dejaron de realizar. Participe, su opinión para nosotros es muy importante y queremos que usted sea protagonista hoy del programa con estos dos temas importantes. Hemos llegado hasta Porongo, señora. Donde la vida es barata. Donde la vida es barata, un bailecito ahí por Porongo. ¡Charlie, en vivo con vos! ¡Váyalo! ¡Váyalo! ¡Hola, Fernando! ¿Cómo están? Llegamos exactamente hasta el municipio de Porongo. Miren, la verdad que la belleza que estamos viviendo en este momento está impresionante. Hay muchas actividades que se realizarán para esta gran fiesta del Patrón San Juan Bautista. Vengan para acá rápidamente. Voy a mostrarles primero si pueden mostrar. Aquí se están preparando el palo encebado, muy importante, y también el escenario que van a empezar la noche de San Juan. Ahora vénganse para acá, porque también ya tenemos todo preparado para la fogata. Eso es, mire. ¡Qué belleza, Charlie! Aquí están todo lo que se va a utilizar para la fogata y el espacio ya reservado. Enseguida tendremos muchas sorpresas para ustedes. Bien, la gente se prepara. Porongo es el epicentro de la celebración de San Juan. Es una celebración que igualmente se hace con él y en Santa Cruz y en muchos otros municipios. Pero porongo es la cuna. La tradición. La tradición nos lleva hasta porongo. ¡Venga, venís! ¡Arriba y arriba! ¡Viva! 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 Muchísimas gracias también por el ballet Idol Dance que nos acompaña a esta hora de la mañana. Bueno, le estamos dando una probadita de lo que se viene en la gran fiesta de San Juan aquí en Porongo. Pero vamos a conocer un poco más de las actividades, así que por favor acompáñenme un poquito por acá. Vamos a darle la bienvenida al Padre. Muy buenos días Padre, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo a esta hora de la mañana. ¿Cuál es la expectativa para la gran fiesta de San Juan? Buen día, un saludo fraternal. Estamos muy contentos porque después de mucho tiempo vamos a poder hacer nuestras actividades litúrgicas en campo abierto, tanto la Eucaristía como las procesiones, el rito al río. Y cuénteme cuáles son las actividades que habrán en esta fiesta. Vamos a empezar el día 23 a las 4 de la tarde, salida al río Piraí para tener la ceremonia de bendición de agua, para seguir la tradición de San Juan Bautista que bautizaba en el río Jordán. Y nosotros queremos traer esta agua para depositarla en el altar que va a estar preparado para la Eucaristía de víspera a las 7 y media de la noche. Y bautizaremos a los nuevos porongueños en esta Eucaristía. Seguidamente pues vamos a tener el 24 la misa de fiesta a las 9 y 30 de la mañana. Y esta Eucaristía va a tener un matiz especial, un pluje especial. Pues vamos a tener la alegría de tener a nuestro arzobispo, nuevo arzobispo Monseñor René Leigue, que él nos va a presidir esta Eucaristía. Y vamos a recibirlo como se merece, pues desde el portal de Porongo lo vamos a recibir a nuestro nuevo arzobispo. Y vamos a tener la procesión también con él, con el santo San Juan. Y estamos contentos, estamos preparándonos todos los detalles y extremando pues muchas cosas con la alcaldía, ¿no? Muy bien, muchísimas. Vamos un poquito para allá, muéstrame, porque creo que ya están, ya han preparado bastante el tema de la fogata, ¿no? Que es para más que todo conocer qué tanta fe tienen los feligreses que vienen, ¿cierto? Aquí pues mezclamos la fe con la tradición, la cultura, pues muchos que van a cruzar la brasa esa noche a las 12 de la noche, van al santo, pues y piden la bendición que quieren para poder cruzar con esa fe, ¿no? Esa devoción, la brasa. Padre, ¿cuál es el mensaje que quiere dar para este San Juan? El mensaje es que vengan a Porongo a llenarse de fe, de tradición, de cultura y que vengan pues con mucha paciencia que vivamos la fiesta en paz porque esta es una fiesta de todos, de niños, de jóvenes, de adultos, de ancianos. Entonces, tratemos de, pues, no excedernos en las bebidas alcohólicas, no excedernos tanto a veces en una u otra cosa de violencia, vivamos en paz en la bonita fiesta de San Juan. Muchísimas gracias, padre, por su tiempo. Tenemos una sorpresa más para ustedes, un baile increíble que te viene, así que, ¿cómo se diría, vámonos, Papo Rongo? Vení, pues, Papo Rongo. ¡Esa es! Ahora, por favor, disfruten del segundo baile de Idol Dance.